Los Juegos Olímpicos, sí, lo sé, ya terminaron. Y después de un gran auge, ahora son solo parte del pasado. Ni quien se acuerde. Más que yo, que soy fiel fanática de los deportes. Bueno, solo como espectadora. Aunque nunca es demasiado tarde para ponerse a practicar, así que en esta ocasión tengo el pretexto perfecto para recorrer la costa de Jalisco. ¿Por qué no tener mi propio maratón? Aunque yo sea la única participante. Estoy en el Puente Ameca, que es el que divide Nayarit de Jalisco. Aquí va a empezar mi carrera maratónica. Y la producción me prometió que si recorría toda la costa de Jalisco corriendo, yo iba a poder elegir la playa que más me haya gustado para quedarme un mes ahí. Claro que sí, contrato de reina. Y luego iban a pasar por mí. Así que voy a preparar mi reloj. Que eso también es un lío, ¿eh? Porque Nayarit es hora de horario de las montañas y es una hora antes que aquí en Jalisco, que es hora centro. Entonces lo único que hay que hacer es adelantar mi reloj para saber a qué hora salí. Pues ya está. Ahora sí. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Soy María Zen, actriz convertida en viajera. Mi misión, recorrer cada rincón y conocer todos esos personajes de esta vasta República Mexicana. Valles, cuatro calles. La carrera empieza tranquila, en un lugar que no es necesario detallar porque dice lo suyo con solo nombrarlo. Puerto Vallarta, el destino turístico número uno de Jalisco. Estas calles son las que caracterizan a Puerto Vallarta, ¿no? Calles empedradas, casas, la mayoría son de color blanco. El maratón empieza con muchas distracciones. Es imposible pasar por aquí sin hacer una parada. Vallarta no se concibió como un sitio turístico desde su origen. Empezó como un pequeño pueblo que poco a poco se convertiría en un lugar atractivo para todo tipo de personas, creando una estética cultural. ¡Ay, una banca! ¡Guau! ¿Y qué banca, eh? Mira nada más dónde me fui a sentar. Alejandro Colunga es el artista plástico tapatío responsable de estas esculturas y según los intérpretes de su arte, expresa una fascinación hacia la transformación de lo animado a lo inanimado. ¿Se puede? Estatuas, que según mi equipo de producción, no son pretexto para dejar de correr. Tengo que seguir calentando, si no me enferío. Colunga expresa también en su arte cierto humor, con una tendencia a la fantasía. ¡Ah! Le veo los calzones. Y no trae. Esta variedad de esculturas le da al malecón de Vallarta la originalidad que estaba buscando, además de que complementa la cercanía al mar y el placer de observar su ir y venir. Entretenimiento seguro para todas las horas del día. El malecón es una viva joya histórica desde los años 30, pero la decoración que lo acompaña se fue adecuando a él, según la conveniencia general del pueblo y los artistas creadores. Esta escultura de bronce que vemos aquí estaba en otra playa que se llamaba Las Pilitas, sin embargo, pues el mal tiempo, los vientos y el agua la destruyeron, estuvo perdida durante mucho tiempo y tiempo después el mismo escultor la hizo igual y la puso aquí. En Vallarta cada vez es más evidente el continuo esfuerzo del gobierno por convertirlo en un área cultural, donde todo tipo de manifestaciones artísticas sean desarrolladas. Este maratón va bien, muy bien, sobre todo porque he tenido que correr mucho menos de lo que pensé. Este es una especie de teatro al aire libre, como de estilo romano. O hemos estado aquí, o al menos el nombre de Puerto Vallarta a todos nos suena, aunque sea un poquito. Es uno de los puertos más visitados, no solo por gente del interior de la República, sino por extranjeros también. Y no es tanto la playa o el malecón o sus restaurantes. A mí lo que más me gusta de este lugar es su pueblito. Donde aparentemente aún creen en la monarquía es aquí, en la catedral. Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Toda hecha de ladrillo, pero del original, así de color naranja. Muy, muy alta, con sus dos torres a los lados. ¿Por qué digo lo de la monarquía? Pues porque en la parte superior de esta iglesia está colocada una corona, que era de concreto, pero se derrumbó en un temblor y no conformes con perder el toque singular de la iglesia, mandaron a hacer otra corona idéntica, pero esta vez de fibra de vidrio, para no correr riesgo. No me dejan entrar. Lugar en el que hay que guardar el decoro ante todo. Yo aquí muy campante, dándome vida de turista, pero la carrera debe continuar. El deber llama. Aquí no hay espacio para descansar. Cada minuto televisivo es oro, así que más me vale seguir adelante con esta carrera y convenientemente me dirijo a un sitio donde ya sé que el paseo será por lancha. Espero que no pretendan que vaya corriendo sobre la embarcación. Para ser precisa, llegué a Mismaloya, una playa dentro del municipio de Vallarta. Esas piedras de allá es a donde vamos. Se llama Los Arcos. ¿Qué pasa? ¿Algo traigo en la piel que los peces se sienten atraídos a mí como un imán? Ay, debo confesar que para ser la primera vez de contacto tan cercano con estos seres, se siente... diferente. Hay unos peces enormes. Más diferente se va a sentir si el lanchero no deja de lanzar trozos de pan para que yo pueda estar rodeada de todo tipo de peces, casi como si fueran mis mascotas. Son muy amigables los peces de aquí. Yo diría que confiados. Hay muchísimos colores. El que más abunda, no sé si lo vieron, es uno negro con amarillo. Se llama pez mariposa. Después de una hora de camino, ya sea corriendo o en automóvil, por las debidas precauciones que hay que tomar en una carretera en estas condiciones, llego a un nuevo poblado. Desde la carretera, la playa aparece ante mis ojos como un oasis. A ver, aquí tenemos la lancha Maribel, la lancha Pelícanos Gordos, la lancha Carlitos y la lancha Valles Cuatro Calles, que lo único que le falta a esta es eso, meterse al mar.